El 2 de junio está instituido como el día del graduado en ciencias económicas. En ese marco nuestra facultad ha organizado una primer charla que se relaciona con situaciones de actualización de impuestos a las ganancias y una segunda actividad que tiene que ver con aspectos vinculados al procedimiento fiscal. Es una actividad de actualización y de profundización de conocimiento que estará comenzando el 30 de junio, tiene una duración de 64 horas y comprende el desarrollo de 8 encuentros a realizarse los días viernes y sábado. El objetivo de esta reunión es responder al interrogante de la necesidad de los profesionales de ciencias económicas de asistir a este curso de cuestiones que el profesional conoce pero que puede tener un poco olvidadas y donde se les va no solo a recordar sino que a profundizar a través sobre todo abundantes casos de jurisprudencia para entender posibles inequidades que pueden estar cometiendo los organismos recaudadores, reconocer esos excesos y saber cómo afrontarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!